El día viernes 9, tenemos 04.40 en el sector de la terminal, alertado ahí por vecinos de que andaban mediando una parejita, se hace presente personal del área 2 y, bueno, logra la identificación de un jovencito de 15 años, el cual, bueno, había sido sindicado que había intentado sustraer elementos de una de las vox de la empresa de transporte que tenía en lugar. Bueno, lo que le dijo de esto es que la acompañante de este jovencito, una señora de 36 años, que no sería familiar de él, bueno, quiso entorpecer el procedimiento policial, así que fueron los dos demorados y trasladados a la comisaría de la policía. ¿No alcanzó a sacar nada? No, no alcanzó a sacar nada. El joven del día jueves, tenemos la demora por un paradero, un joven de 19 años, de la oficina judicial de la oficina judicial, una vez que, bueno, fue llevado a la comisaría y el personal de la comisaría se comunicó con el agente de la oficina judicial e informó que el paradero ya estaba sin efecto, así que este muchacho de 19 años recuperó su libertad. Jueves 8, 15.45, calle Potensiones, barrio Centenario, personal del área 1, JP de 12 y 10. Es alertado por vecinos del lugar de que, bueno, andaban dos jóvenes con aparentemente elementos mal habidos, así que cuando interviene el personal los logra detectar, 16, 17 años de ellos. Bueno, andaban con un reflector, con esos sistemas de eliminación automáticos, con celdas fotovoltaicas. Así que, bueno, se procede al secuestro de este elemento, la demora de los jovencitos y entrega a sus familiares. Tenemos una insolvención por artículo 50 y tema de violencia de género, es la ley 27.35, que fue el día domingo, 0.20 horas. Se ha molestado por la demedificada en calle Tucumán, a la 800. Bueno, su expareja la había ido a molestar, así que bueno, interviene el personal policial. Como en este caso, no entra en razón en un masculino, así que bueno, se procede a su demora y entregó a comisaría. ¿Ya había denuncias previas? Al parecer tenemos denuncias previas porque la señora manifestó que ya está en una separación en marzo. El día sábado 6.30, terminó un artículo 50, hacía una demora por inversión al código falta, por molestar en la vía pública, un joven de 22 años, acá en el Parque Oeste. En calle Nahuel Guapí, fue interceptado y trasladado a la comisaría para su procesamiento.